Bueno, buenas tardes. El grupo de metales pequeños va a interpretar dos obritas. La primera es una canción tradicional americana, Johnny Dance Martin Hall. La primera es una canción tradicional americana, Johnny Dance Martin Hall. La primera es una canción tradicional americana, Johnny Dance Martin Hall. La primera es una canción tradicional americana, Johnny Dance Martin Hall. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!